Se aprobaron el día de hoy en sesión un punto de acuerdo para pedir al gobierno federal que se investigue al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, luego de que se descubriera que adquirió de manera sospechosa un departamento lujoso, del cual pues bueno, siguen habiendo un sinnúmero de dudas. El Congreso de Coahuila solicita al gobierno federal que se investigue al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional por la compra de un departamento de lujo de 9 millones de pesos en un fraccionamiento exclusivo en el Estado de México. Por mayoría de votos se aprobó la proposición con punto de acuerdo de la diputada del PAN, Mayra Lucila Valdés González, mediante la cual solicita a la Secretaría de la Función Pública que inicie de oficio una investigación al general Luis Cresencio Sandoval. La compra del departamento gris del Luis Cresencio Sandoval, que nos explique cómo, con qué capacidad tiene para comprar un departamento de 30 millones de pesos. La diputada aseguró que con el sueldo del titular de la Sedena no se tiene el poder adquisitivo para costear un departamento de ese precio, aún y cuando sostiene que lo pagó más barato por estar en obra negra. Además de comprarlo en una empresa proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que calificó como un evidente conflicto de intereses. Admite que se lo compra a un proveedor que él maneja dentro del ejército, lo cual es delito, está penado. Y admite y dice que después sacó otro crédito en el ejército por 9 millones de pesos para pagar la compra de ese departamento. Con imágenes de Sebastián López para Telezócalo, Diana Martínez.